Yo no quería hacer un debate sobre Moria, porque Moria ya se sabe quién es, que es una criatista, que es una cabeza de compañía, que es una mujer talentosa. Y por eso recién pedí perdón por la trayectoria de ella, porque yo no puedo venir. No, porque si no yo me siento incómoda, entonces, si no yo prefiero... Yo no me di cuenta estar en este programa, daba mi opinión de lo mío, y si no, ¿entendés? Me iba, porque si no es raro. No te vayas, ¿por qué vas a ir? Claro, claro, no nos dimos cuenta, si no te preguntábamos antes. No, pero si te incómodamos, no vamos nosotros. No, 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 en serio, porque... Simplemente no podría dejarlo pasar. Pero no quiero incómodar a nadie, eso es la realidad. Pero tampoco sean infantiles, estamos debatiendo una cosa que... No es para que se vayan, tampoco. No tiene que nos vayamos nosotros, que no es... Yo creo que están entre dos rubios, que nos sacamos el lugar. Hay que reconocerle a Valeria que tiene tolerancia, convengamos que hay muchas mujeres con trayectoria que han venido y que tienen más poca tolerancia que no sé qué. ¿Quién? Deberían dar el ejemplo. ¿Qué? Eliana Calabro, la pasada vino, que estaba re enojada, por ejemplo. ¿Viste? Y esto es democracia, acá hay que debatir. No tuvo tiempo de irse. No, sí, ya, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.